Bueno, ok, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra capacitación más de .NET En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de Javascript Y Javascript orientado a objetos Vamos a hacer una pequeña introducción Son conceptos básicos para los que ya han trabajado con objetos antes de Javascript Igual les parezca un poco repetitivo Pero pues estamos atados a una serie Así que sería como el primer paso Y más adelante en otras presentaciones futuras Ampliaremos los conceptos y haremos ejemplos más complejos Por el momento vamos a comenzar ¿Qué es programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación En el que usamos la abstracción para crear modelos basados en el mundo real Es decir, que nosotros a través de la lengua de programación Tratamos de reproducir lo que vemos en el mundo real Tratamos de representar a una persona, a una casa, a una empresa, a sus empleados Ocupando tanto sus características como los eventos o las cosas que ellos pueden llevar a cabo Entonces, algunos lenguajes de programación que soportan la programación orientada a objetos Son el conocido Java C Sharp Que es el que usamos comúnmente aquí Objective C Que los amantes de Apple conocen No es mi caso Y por supuesto tenemos Javascript Entonces Javascript también puede ser orientada a objetos También tenemos otro concepto que se llama Prototype Based Programming Que es una programación basada en prototipos Y que, bueno, se define como un tipo de programación orientada a objetos En las que las clases no están presentes Y en el cual la herencia se logra mediante La agregación, la adición de nuevas propiedades A los objetos que ya habíamos creado previamente O que ya existen previamente Ok Entonces, Javascript es un lenguaje basado en prototipos Dado que es como una subclase de la programación orientada a objetos Vamos a denominar a Javascript Como un Prototype Based Programming Language Entonces, de aquí ¿Cómo funciona este sistema de prototipos? Vamos a suponer que esta persona que tenemos aquí Seguramente ya se habrán dado cuenta de no me la saqué Vamos a suponer que esta persona es el prototipo principal ¿No? Entonces, de ese prototipo Según la definición que acabamos de leer Lo que vamos a hacer es agregarle nuevas propiedades Sobre lo que ya existe Entonces, si nosotros creamos una figura B Vemos que le agregamos un sombrerito Entonces, sigue manteniendo todas las propiedades del anterior Pero tiene una nueva propiedad Que en este caso es la fedora que trae ¿No? Y de ahí Podemos crear una tercera figura Que ya tiene otra propiedad más Sobre la versión anterior Entonces, podemos decir que la figura número 3 Es en como prototipo Tiene a la figura número 2 Que a su vez También es como prototipo Tiene a la figura original Entonces, la figura La última persona Tiene las propiedades que tenía la primera Tiene la camiseta, el pantalón, zapatos, etc Es en color, cabello, ojos Y además, también tiene las que tenía la segunda Y tiene las suyas propias En este caso, los lentes Ok, muy bien Con esta idea Vamos a seguir adelante con los conceptos Ok Vamos a dejar un poquito de lado Del lado el prototipo Y vamos a hablar acerca de los conceptos básicos En programación de letras de objetos En este caso, los namespaces Seguramente ya sabrán de ellos Ya los habrán escuchado Los que suelen programar en Java y en C Sharp ¿Qué es un namespace? Pues es un contenedor En el que vamos a agrupar Toda la funcionalidad Dentro de un nombre específico Para un proyecto o aplicación En JavaScript Los namespaces No son más que Un objeto más Que contiene otros métodos Propiedades E inclusive otros nuevos objetos En JavaScript No existe una diferencia A nivel de lenguaje Para definir namespaces ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en C Sharp Tenemos la palabra reservada Namespace Para definir un tipo Un tipo Que vamos a llamar agrupador Namespace Que usamos normalmente Para grabar nuestras clases Dentro de ese namespace Creamos nuestras clases Y las vamos guardando Con un nombre específico Sin embargo En JavaScript Ese no es el caso No hay una palabra namespace Para declararlo Simplemente Es otro objeto más Que ahorita vamos a ver Cómo lo vamos a crear Ok Entonces supongamos Que este Este círculo es el namespace Y como decimos Que en JavaScript Es un mismo tipo Es decir No es un tipo especial Sigue siendo Un objeto Vamos a decir Un círculo Y dentro de él Vamos a poder agregar Otros nuevos objetos Supongamos que Es una clase Es otro método Es otro contenedor Un subcontenedor Dentro de Etcétera Y así podemos tener Y vemos que todos son Del mismo tipo Son Shape Vamos a decir aquí Son una forma No hay una definición Específica Para el namespace Más que Se usa para contener El resto De los elementos Más de namespaces ¿Cuál es la idea De los namespaces En JavaScript? La idea Es crear Un objeto global Que contiene Todas las propiedades Métodos Y funciones Y todas Todas estas propiedades Métodos y funciones Se convierten Automáticamente En propiedades De este objeto Entonces ¿Cómo vamos a crear Un namespace En JavaScript? Simple Vamos a Escribir Por ejemplo Var Bueno no vamos a Explicando aquí Acerca de Sintaxis Y palabras Reservadas En JavaScript Solamente Los conceptos De programación Ahorita de objetos Así que asumimos Que ya saben Para que sirve Var Entonces Var Para crear Una variable Y en este caso Se llama MiApp Y vamos a decir Que vamos Lo primero que vamos a hacer Es hacer una comparación Con el operador Or Para saber Si miApp Ya está definido Si está definido Usamos esa definición Existente Y en caso contrario Usamos lo que está En los corchetes En las llaves Y creamos Un objeto vacío También Podemos crear Como les decía Hace rato Como vemos En la figura De los círculos Un subcontenedor O un subnamespace En ese caso Por ejemplo MiApp Tiene un subnamespace Que se llama Event Y que estamos Declarando exactamente De la misma manera Solamente con Las llaves Eso es lo más sencillo Un namespace Ok De ahí Nos vamos a las clases Entonces Ya que Javascript Está orientado A prototipos No existe Un comando O una palabra La palabra reservada Clash Como lo existe En otros lenguajes Por ejemplo En C Sharp Como describimos Una clase Ponemos El tipo Que sea public Luego la palabra Clash Luego el nombre De la clase Y ya de ahí Abrimos llaves Y empezamos a escribir Todas nuestras propiedades Todos nuestros métodos Etcétera Etcétera Eso no pasa En Javascript En Javascript No existe No existe Sin embargo Si tenemos Una Si tenemos Esa palabra Clash Como una palabra Reservada Dentro del lenguaje Que no podemos usar Como identificado Es decir Si ustedes tratan De hacer un objeto Objeto Clash Les va a decir Que el compilador Que esté incorrecto Porque es una palabra Reservada Aunque no la podemos Usar para crear Clases Así que es para Que lo tengan También presente Ok Bueno Vamos a Como vamos a Crear una clase Para eso Solamente vamos a Crear una función En Javascript Entonces vamos a Crear nuevamente Una variable Vamos a ponerle Person Y vamos a Decir que es igual A la función Que en este caso No recibe Ningún parámetro Y que tampoco Hace absolutamente Nada más Que existir Es una función Vacía Ok Sin embargo Esto ya es una clase Una clase Llamada Person Ok De ahí Ya que tenemos Las clases creadas Como vamos a Instanciarlas Bueno Tenemos dos formas De crear Instancias de clases En Javascript La primera Es usando La palabra Reservada New Y por ejemplo Vamos a ver Que podemos Crearlas así de rápido Igual que como Lo hacemos En otros lenguajes Como en C Sharp O Java Vamos a poner La variable En donde vamos A mantener La instancia De la clase Y vamos a poner El operador New Y posiblemente Person Abrimos Y cerramos Los paréntesis Punto y coma Y listo En este caso Estamos quedando Dos instancias De la clase Person Que en las variables Person Person 1 Y person 2 Ok El segundo Es usando Un Object.create Este es nuevo Creo que está En el Se me olvida El nombre Del Standard La versión 5 Del script Entonces Este Tenemos un ejemplo De como Lo creamos Ese No lo vamos a Explicar Muy a fondo Ese es Un poquito Más Avanzado Cuando hablemos de herencia, no vamos a tocar en este momento, pero pues para que sepamos de que podemos crear objetos usando object.create, en este caso estamos creando un objeto del tipo A y lo estamos almacenando en B constructores ok, se acuerdan hace ratito vimos el var person1 igual a new person entonces ese person es el constructor en javascript la función, en este caso cuando creamos la clase person, esa función sirve como constructor y todo el contenido que tenga ese método que en el caso anterior estaba vacío se va a ejecutar cada vez que utilizamos la palabra reservada new y bueno, como estamos usando la palabra new se recomienda que todos los constructores los iniciamos por estándar con mayúsculas para que así todos los programadores desarrolladores sepan cuando lean nuestra biblioteca que esa función en específico se puede usar para crear una instancia de esa clase ok en este caso tenemos nuevamente la clase person y ahora ya le agregamos un poquito más de código en este caso estamos suponiendo que existe dentro de nuestro script un objeto console que tiene un método log y que escribe en la consola entonces vamos a poner en la consola instance created cada vez que nosotros llamemos con la palabra reservada new a una nueva instancia de la clase en este caso si nosotros ejecutamos esto en nuestra consola seguramente vamos a ver dos veces instance created una para person1 y otra para person2 bueno, vamos a hablar acerca de propiedades y métodos del objeto las propiedades son todas aquellas variables contenidas dentro de una clase ahorita los vamos a ver más a fondo métodos se definen al igual que las propiedades son variables con la única diferencia que en este caso estas variables se declaran como funciones y así mismo se escriben dentro de la clase ok algo importante hasta aquí es la palabra reservada this que nos sirve para definir el objeto o la instancia del objeto que estamos tratando en este momento this se usa dentro del método y se refiere al objeto actual ahorita les voy a explicar unas igual cosas importantes respecto a this pero vamos a ver un ejemplo primero ok en este caso estamos creando un objeto con una función que se llama madePerson esta función madePerson recibe dos parámetros el primer y el el nombre y el apellido y lo que devolvemos es un objeto que tiene la propiedad first y la propiedad la propiedad last que estamos inicializando con los valores que nos están pasando entonces si se fijan aquí tenemos también dos métodos un método que se llama fullname y que opera con los valores first y last como estos métodos están dentro de la clase podemos hacer uso de las propiedades que estén dentro del contexto en este caso solamente first y last y los vamos a concatenar separados por un espacio y devolver el texto que se genere también tenemos otra función que hace lo mismo pero invierte el apellido y el nombre lo mismo también hace uso de la palabra this para referirse al contexto en el que estamos en este caso todo lo que está dentro de las llaves del return hasta acá ok luego lo que hacemos es crear utilizar ese método y pasarle los parámetros simon y wilson de ahí vamos a usar el nombre el método parán fullname y esa es la salida que obtenemos en consola lo mismo para el siguiente método ok muy bien sin embargo esta función así como dices es como que un poquito confusa porque bueno no sé si ya me han visto ese código antes sí seguramente sí ok muy bien entonces como que tiene algunos problemas que ahorita vamos a ver vamos a tratar de describirla o de reducirla más bueno en este caso vamos a utilizar mejor lo que es la palabra reservada this y vamos a crear las propiedades utilizando esta palabra reservada en este caso vamos a cambiar de lo que teníamos previamente de solamente una función vamos a convertirla a una clase en este caso vamos a ponerle person que es el constructor y vamos a ponerle dos parámetros que es first y last nuevamente que son los que teníamos originalmente aquí sin embargo vamos a usar this.first para que sepamos que estamos dentro del mismo contexto de person y vamos a poner otra vez los mismos parámetros aquí está el método full name y el método full name reverse ok y de aquí ahora sí podemos usar la palabra reservada new para crear para crear la instancia de la clase ok hasta aquí esta versión de nuestra clase person es un poquito más fácil de leer comparada con esta ya no tenemos el return simplemente tenemos las propiedades y los métodos dentro de la clase sin embargo tenemos un problema aquí con esta versión cada vez que nosotros mandamos a llamar con new person el método full name y el método full name reverse se crean nuevamente es decir tenemos una copia de esos dos métodos entonces si yo creo n personas voy a tener n veces la cantidad de métodos que tengo y eso no nos conviene debido a la número que estamos utilizando para crearlos ah bueno ya lo dije ya dije eso entonces vamos a vamos a hacer este vamos a crear una forma una manera en la que nosotros podamos escribir esa misma versión de la clase pero sin hacer la duplicidad pero quitando la duplicidad de los métodos en este caso podemos escribir los métodos fuera y escribir por ejemplo los métodos person full name y person full name reverse de manera global y en el momento de crear la clase agregar esos métodos de definición de los métodos a la clase en este caso tiene falta una T full name person full name y person full reverse es una manera de hacerlo sin embargo podemos todavía mejorarla un poquito más con los prototipos que habíamos visto al principio ok el prototipo no objeto el prototipo de una clase es un objeto que se comparte con todas las instancias que se creen de la clase a la que pertenece por ejemplo vamos a ver otra vez el ejemplo de la persona vemos otra vez la persona número 2 y vemos que tenemos n instancias de de esa de esa clase y cada una de esas instancias ya tiene una propiedad diferente si nosotros cambiáramos en esta bueno mejor si nosotros tenemos esas tres clases esas tres clases tiene como prototipo a la persona número 2 que es la que tiene el sombrero si nosotros cambiáramos ese sombrero por otra por otra otro tipo u otro objeto ese cambio afectaría a las tres instancias que ya se crearon de de ese objeto dado que es el que es el prototipo es el mismo compartido con todas las clases ok tomando en cuenta esto vamos a reescribir la clase que teníamos previamente y esa es la forma recomendada de escribir un una clase en javascript vamos a utilizar otra vez la función person nuevamente los parámetros y en este caso lo único que vamos a poner son las propiedades es decir las variables que pertenecen a esa función y para declarar los métodos vamos a hacer uso del prototipo para eso vamos a acceder al prototipo de la clase person que en este caso es person.prototype y de ahí creamos la propiedad fullname que es una función y ahí declaramos lo que vamos a hacer que es nuevamente concatenar los nombres lo mismo hacemos con el segundo método de esta manera solo estamos declarando el método una sola vez y cada vez que creemos una instancia de la clase person no se van a duplicar sino que va a ser la misma instancia del método lo que se va a utilizar ya se me acabó las dispositivas ok y hasta aquí llegamos el día de hoy ok bueno vamos a hacer unos ejemplos en la consola lo primero que vimos hoy fueron los namespaces entonces vamos a crear un namespace yo le voy a poner aquí qmk vamos a verificar que no exista y hasta ahí ya creamos el el namespace de ahí vamos a crear la clase en este caso vamos a ponerle person así que es una función que recibe un first slash ok y ya he cometido un error ok ok muy bien luego ok de hecho aquí era si no para que crea el namespace y luego ok nuevamente lo mismo ok y de aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva instancia vamos a decir que este se llama Jesús algo no ok si nosotros buscamos esta variable sigue indefinida porque no usamos la palabra reservada no está ahora sí, ya existe vamos a crear otra así que esta es la persona 2 vamos a ponerle que se llama Alice b al igual lo mismo ok muy bien, hasta aquí ya creamos el objeto ya existen los objetos vamos a hacer un ejemplo por ejemplo, estábamos hablando hace rato de la palabra reservada this cuando usamos la palabra reservada this con notación de punto estamos refiriéndonos al objeto que se creó al momento de hacer el new como por ejemplo en el caso de person1 le decimos punto y accedemos al método full name lo ejecutamos obtenemos el nombre obtenemos el nombre no se definió si, seguro me describí mal una palabra ok muy bien lo que estamos obteniendo es el nombre de la primera persona porque nos estamos refiriendo a como this se refiere a person1 sin embargo si yo no utilizo la notación de puntos es decir, si yo utilizo person1.fullname que es posible vamos a ver si yo digo methods es igual a person1 en este caso fullname yo puedo hacer uso de este método sin embargo aquí no estoy usando el punto por lo tanto yo voy a obtener un doble undefined porque this se refiere ahora al objeto global es decir, todo el script que tengo ahí dentro de ese script no tengo ninguna propiedad que se llame first name ni last name por eso es que no existen ambas están definidas hay que tener cuidado cuando estamos usando la palabra reservada this porque normalmente siempre nos da errores ok veamos ahora lo que vamos a hacer es verificar dijimos que la forma de escribir la clase era mejor así o era la más recomendada así porque no estábamos duplicando el método es decir solamente se hacía una copia entonces para demostrarlo ya tenemos el método copiado de la person1 en la variable method vamos a hacer un work para verificar que sea correcto que es el mismo vamos a usar la comparación para verificar que sea exactamente iguales y vamos a comparar en este caso con person1 full name bueno ese es obvio que es el mismo ok esto es verdadero vamos a comprobar que sea el mismo el mismo método que creamos en la línea número 4 me parece si dice person prototype full name para esto vamos a escribir prototype ay perdón full name si nosotros ejecutamos esta línea también obtenemos un true porque estamos hablando de exactamente el mismo método si nosotros hiciéramos eso con las versiones anteriores de nuestro script los métodos serían distintos porque se crean copias de estos en este caso no en este caso tenemos exactamente la misma función y podemos utilizarla inclusive para obtener la información en la instancia número 2 si nosotros hacemos por ejemplo method y lo llamamos con co entonces podemos utilizar aquí por ejemplo person2 y también está mal escrito last name creo que por ahí si ah es cierto nos falta la línea número ok muy bien entonces estamos ocupando el mismo método para el person2 invocándolo con la función call y estamos obteniendo el mismo resultado ya que es exactamente el mismo método ok muy bien este pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy bueno pues gracias por su atención nos vemos la próxima y gracias gracias Gracias.